Yo le mandé a limpiar ahí la tumba, ahorita andaba limpiando los playas hace ratito ahí. Fue limpiar de voladita el volaris. Fue a barrer y todo, ¿eh? Uy, en otros tiempos. Se hubiera sido en otros tiempos. Se hubiera sido en otros tiempos, o lo que está pasando en Sinaloa y que no estuviera trabajando, yo estuviera ahorita en este instante en el panteón ahí con la Gilbertona. Con la música. Tocándole el acordeón, cantándole las canciones. Ahí estuviera, ahí estuviera el Marlon, estuviera su servidor. La banda, el azucarado haciendo tacos. El volaris, doña Marciana. Le hubiéramos dicho también a este, al sobrino de la Gilbertona. Hubiera invitado al poño con piña, también lo hubiéramos invitado, claro que sí. Ya se está calmando al parecer. No, hombre, muchacho. No sabes lo que dices. Ojalá, pero no. No creo. Ojalá, ojalá. Doña Hilda. ¿Ya viste el juego de Jaleguil de la Gilbertona? No lo he visto, fíjense. Está chilo, güey, está chilo esa madre. Sí, no lo he visto. Sí, ahorita estuviéramos allá, hombre. En el rancho, ahí con Gilberton, con Huichó. Rubi, Samantha, pero bueno. En otra ocasión será. ¿Estás triste, Pavel? Pues, no triste, pero hemos andado en friega y cansado y, pues sí, desveragón. Y la ofrenda de la Gilbertona, no, no va a haber ofrenda. No, yo ando por acá para, para este, para, o más a Nebraska. Y luego saliendo del baile, me voy para la encenada, fíjate, directamente. ¿A dónde le voy a hacer la ofrenda a la Gilbertona? Ni modo que se la haga en el avión. Más vale estar de que nunca comunicen. Así es. Hay un rayo flores y todo va a, va a estar el volaris por echando vueltas por ahí. Y depende cómo esté la cosa, porque, pues la cosa se puede poner peligrosa de un momento a otro. Y no queremos que nadie se arriesgue. Hablamos cesados porque los instrumentos se fueron para otra ciudad. Y andábamos correteando instrumentos y todo. Y unos buenos amigos ahí nos prestábamos los instrumentos. Y íbamos a tocar con instrumentos prestados. ¿Cómo la ven? Pero así es la cosa. Viste las gracias de mi querida Gilbertona en Paz Descanse que traían. Sí, qué chingón. Algo bien, machín. Algo súper bien. Estoy muy tenso, cansado, más que nada. Pero bueno, me voy a listar. Aquí ya tengo la maleta y todo.